La Asamblea Extraordinaria de la Comunidad, conforme a sus atribuciones conferidas por sus estatutos orgánicos, resuelve repudiar el secuestro violento y posterior aprehensión en contra del gobernador y expresidente cívico, doctor Luis Fernando Camacho Vaca y manifestamos que el pueblo cruceño estará movilizado y en emergencia permanente, exigiendo su inmediata liberación y retorno a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 2. Exigir al Poder Judicial que no se preste más al manoseo político y haga respetar la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho 3. Denunciar a la comunidad internacional que el gobierno boliviano, presidido por Luis Arce Catacora, ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica mediante la persecución política a la criminalización de facto del ejercicio del disenso 4. La protesta y la libre expresión manipulando al Ministerio Público y a los Tributales de Justicia a los que tiene sometido 4. Condenar y desconocer al actual comandante departamental de la Policía 5. Quien se ha enfrentado a este acto atentatorio contra la vida del gobernador del Departamento de Santa Cruz 5. Instando a la tropa policial a cumplir su mandato constitucional en defensa de la democracia y su pueblo 5. Instar a todas las instituciones cruceñas descentralizadas, autonómicas, autárticas, gremiales a sumarse a nuestra lucha, ejecutando todas las acciones pertinentes y necesarias para cumplir y hacer cumplir lo decidido dentro de esta magna asamblea 6. Desde el Comité Pro Santa Cruz 6. Reconocemos el derecho de la ciudadanía cruceña en general 7. Que dentro del marco legal y pacífico y democrático 7. Puede realizar las acciones de protesta que considere conveniente 8. Para hacer respetar los derechos de la institucionalidad 9. De las autoridades democráticamente electas y la libertad de los cruceños 9. Ratificar la legítima decisión del multitudinario Cabildo del 13 de noviembre 10. Que encomendó al Comité Pro Santa Cruz a considerar y formular propuestas para replantear la relación de Santa Cruz con el Estado Boliviano 10. Primando la necesidad de apelar a pactos internacionales que reconocen el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación 8. Instruir a la ciudadanía en general 9. A realizar un resguardo pacífico 10. Responsable y permanente de todas las oficinas de las instituciones públicas nacionales 10. Se sigan desarrollando los autos atentados y actos vandálicos promovidos por órganos masistas y funcionarios públicos serviles que tienen como objeto iniciar demandas y procesos contra los libres y ciudadanos cruceños en general 10. Se declara pano cívico departamental de 24 horas a partir de las 0 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022 exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento 10. La determinación asumida por el Comité Cívico Provincial de la Consejería de llevar en adelante el bloqueo de carreteras fronterizas a nivel apartamental y en todas las vías de comunicación nacional cerrando la posibilidad a las autoridades serviles del gobierno nacional de ejecutar próximos secuestros de cualquier ciudadano, dirigente o autoridad departamental que se encuentren amenazados de ser violentados en sus derechos constitucionales otorgar el poder de decisión absoluta al directorio de nuestro Comité Pro Santa Cruz y su presidente para decidir cualquier otra medida necesaria a fin de llevar adelante lo resuelto en la presente asamblea de la agrociñidad he dado el salón del Sol Pinto a los 29 días de diciembre de 2022 Muchísimas gracias